Claro, Juan tiene... ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Juan tiene 12 botellas de 3 cuartos de litro. Su perro se bebe 4 litros. ¿Cuántos litros le quedan? Ojo, cuidado. ¿Qué fácil? No. Vale, ya lo has visto. Ahora verbalízalo, exprésalo. Que explique lo que hay que hacer. ¿Tú lo ves o no? ¿Tú lo ves o no? ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues 3 cuartos menos 4. No. A decimal. Pues no hice problema número de decimales. 3 cuartos, ¿cuánto es en decimal? ¿3 cuartos? ¿3,4? No. 3 cuartos jamás es 3,4. Nunca. Eso no puede ser. Eso es una asunción irresponsable y peligrosa. Pone eso. Ni siquiera pensarlo. ¿No sabéis cómo calcular el número decimal que corresponde 3 cuartos? ¿Qué dice la razón de 3 cuartos? Ah. Tienes razón. ¿Cómo expreso 3 cuartos en decimal? Cogiendo la grapadora no lo vas a pensar mejor. ¿Te quieres callar? ¿Spoiler? ¿Cómo se divide esto? Es 2 con 0 coma... No. Dime lo que tengo que hacer. 0, 4, 1, 0 y la coma... No me estoy enterando de nada, tío. No explica ahí. Allí le ponen 0 y ponen una comita. ¿Por qué? La comita va a... ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué? 0 coma... ¿Pero por qué? Pongo 0 coma... ¿Pero por qué? Papá, un número puede sacarle todo encima. La que quiero meter es copia. ¿Pero por qué pongo 0 coma? No lo entiendo. No me lo explicáis. 0 coma... ¿Por qué? Tú te callas. Spoiler. Ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pongo 0 coma? ¿Por qué no se puede? Porque 3 cuartos no se puede. ¿Por qué? Porque 3 cuartos no se puede. Porque 3 cuartos no se puede. ¿Y después la comita? ¿Y después la comita? ¿Y después la comita? Madre mía, se te eran 20 minutos para tirar... Y 7. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque 30 si iba a ir a 7. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró... Y ahora le pones todo. ¿A por qué no aprendemos a hablar un poquito? Porque 30 entre 4 cabe a 7. ¿A 7? Vale, pero dímelo bien. 30 entre 4 cabe a 7. ¿7? ¿Le bajas al 2? ¿2 le pones un 0? ¿Le bajas al 2? No, no, no me estoy enterando. 7 por 4... ¿Y le bajas al 2? ¿Por qué un 2? ¿Por qué 28? ¿Acaneta? ¿2? Vale. ¿Y un 20? ¿20 por qué? Se ahí pone 2. ¿Qué? Un 0. ¿Por qué? Tapón en la cabeza. Un 0. ¿Por qué? Porque se pone un número, tiene infinitos ceros detrás. Entonces voy bajando cero. Vale. Ahora, Juan tiene 12 botellas de 3 cuartos. ¿Cómo calculo cuántos litros tiene? Comiendo, Juan. Perdón. ¿Está de la verdad? ¿Está explicando? ¿El qué? No, espérate. Juan tiene 12 botellas de 3 cuartos. Vamos a ver. Si tengo 12 botellas de 0.75, quiere decir que tengo 12 veces 0.75. Y la palabra veces se traduce en matemáticas como por. Sí. 0,75 por 12. 12 veces 0.75. 2 por 5, 10. Me llevo una. Si de 14 es una 15. Me llevo una. Una. Por 5, 5. Tiene 9 litros. Y ahora, si su perro se come, se come, se bebe. 4, ¿cuántos le quedan? ¿Por qué? Porque 9 menos 4 da 5. Porque si a 9 le quito 4, me da 5. No, no pensáis. No, no pensáis.